El tsunami del espionaje trasatlántico golpea a España. El embajador estadounidense en Madrid, James Costos, acudió este lunes al Ministerio de Asuntos Exteriores para rendir cuentas por el supuesto espionaje de Estados Unidos en territorio español. Según el periódico El Mundo, que se hace eco de un documento filtrado por Edward Snowden, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense siguió más de 60 millones de llamadas telefónicas en España. En Alemania el debate se centra en si Barack Obama sabía o no que el teléfono de Angela Merkel estaba siendo espiado. Según el rotativo alemán Bild, el presidente estadounidense estaba al tanto desde 2010. La NSA lo niega. Es absolutamente inaceptable que el gobierno y la canciller fueran espiados. Y esperamos una disculpa y que esto termine inmediatamente, dice el ministro alemán de Interior. The Wall Street Journal asegura en un artículo publicado este lunes que la Casa Blanca no tuvo constancia de que existía un programa de escuchas hasta mediados de este año y pidió que se interrumpiera. También afirma que fueron espiados 35 líderes mundiales y algunos todavía están bajo vigilancia de Estados Unidos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!